En los últimos días, la guerrilla de las FARC anunció que siguen sembrando minas, lo que era una esperanza sigue siendo una incertidumbre. ¿Qué piensan las víctimas? No se pierda la segunda parte de los perfiles de vida de víctimas de minas antipersonal. Este domingo en Teleantioquia Noticias, a las 7 y 30 de la noche, la historia de un hombre que perdió sus manos y sus ojos en la guerra. ¡Gracias!